Música Hola somos los amigos de Outlook Flow Hoy nos encontramos en el Cerro Vigilla Aquí en la parte alta de Ensenada En la parte de Chapultepec Como pueden ver Allá está el puerto Así que vamos a contar con muy bellas vistas hoy Este lugar es Bastante tranquilo Es ideal Para traer sus mascotas Ahí está vengo con Chucky Y pues para caminar con la familia Para venir a correr si quieres Y también es perfecto Para los que se inician el senderismo Como es un circuito De poco más de 2 km y medio Así que está bastante práctico Bastante fácil Y pues bastante cómodo Más que nada Las pendientes casi son nulas Hay muy poquitas Está la opción que puedes Iniciar acabando la calle primera Para llegar a este punto Y ahí sí hay una pendiente Ya bastante considerable Pues son para los que ya Quieren entrenarse un poquito más fuerte Para ya practicar senderos más pesados Pero si no De todos modos Es ideal para venir a conocer Lo que es la ciudad Ahorita vamos a mostrar Ahorita vamos a mostrar los miradores Que cuentan con algunos Que están muy increíbles Ves la ciudad Ves el puerto Y vas a poder ver las playas De aquí en Sanam Y sí Ahorita vamos a disfrutarlo Y pues A eso se viene aquí A disfrutar Y a estirar los pies Aquí estamos en uno de los miradores Es como La zona industrial del puerto Y ahí está el rompeolas Y también esta es la entrada Básicamente ya para entrar a Ensenada O una de las entradas Pero sí Vean Súper vistas aquí De Ensenada Del mar Y todo Lo que conlleva Esta zona Tienen rodillas en venir Pero sí Es un lugar bastante relajante A pesar que pasan Demasiados vehículos Aquí estamos Otros de los miradores Conocidos como El mosquito Gracias a que Esta curva Se conoce como el mosquito Y aquí pues Puedes ver El clásico letreo de colores De las ciudades de México Ensenada Para los que se quieran Venir a tomar la foto Y eso De hecho A eso viene mucha gente Ahí está el asesoramiento Para las fotos Y venir a botanear Y a tomar un rato Y a disfrutar De todo este bello lugar Y para mí es especial Porque aquí está escondido Mi Fiocachi Si no saben Que es Fiocachi Es una aplicación gratuita Donde puedes buscar tesoros Y esconder tus propios tesoros Aquí ya unas personas Ya encontraron el mío Y aquí está mi guardián Que es el Goku Goku es mi guardián De mi tesoro Y así Aquí vamos a seguir Recorriendo el lugar Y pues para mostrarse Un poco más de él Aquí seguimos recorriendo el lugar Como pueden ver Es bastante amplio el camino Como les comentaba Y yo me vine por este costado Donde se da en todo momento el mar Porque está más bonito Y está más chilo Y esta básicamente Es la pendiente Más pronunciada aquí Así que como pueden ver Está bastante corta Bastante tranquila Así que Está conchita Está conchita El lugar La verdad Está muy bien Para pasear las patas Para pasear tu mascota Acá viene su kiya gusto Viendo por todas partes Y disfrutando Y además De que está padre Ir a un lado De la orilla del mar O poniéndolo ver Porque pues lo escuchas El viento La verdad Te relajas Bastante Sí Y en el costado Aquí del Cerrito Hay muchas piedras Que puedes usar Como miradores también Más los que les estoy comentando Son los que más populares Son más comunes Que la gente viene Y se toma las fotos Así que Busquen el ángulo Que a ustedes les guste Y A disfrutar Y aquí estamos ya Básicamente Donde topa el recorrido Estamos a cuestión De minutos Ya estamos aquí Ahí están Las dos entradas De encenada La zona turística Y la zona urbana Que se comenté Y allá están Algunas universidades Y poblados De aquí en encenada Y aquí estamos Y aquí estamos Zuki y yo Pensad que está haciendo Zuki se está arrastrando Tremendilla Y por allá Está otro cerrito Pues básicamente Nomás es para bajar Y esta otra parte Donde puedes haber dejado El carro Y aquí estamos Y aquí estamos Discutando Este recorrido Conchita A gusto Y muy bonito ¡Suscríbete! 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 Y aquí estamos En otro mirador Que es el más popular Y donde haré el final Del video también Es más popular Porque aparte Que se ve toda la ciudad Todo su esplendor Hay donde sentarse Y lo más importante Que es el que está Más cerca del estacionamiento Así que la gente Nomás llega Se estaciona Viene a la foto Lo disfruta Acá es el lugar Y listo Una pisteadita O algo Y ya A gusto Y aquí está Zuki Turisteando Como siempre Quiero agradecer A mi prima Marlene Por su regalo De intercambio Que es uno De la GoPro Que estoy usando ahorita De hecho Muchos thank you Se te agradece De las ripastes Va a quedar Que sí Que sí es cierto Y sí Eso sería todo De nuestra parte Ya saben Gracias por ver nuestro video Denle like Suscríbanse Comenten Sus amigos De Outdoor Flow Woo De la GoPro De la GoPro De la GoPro De la GoPro Gracias.